Existe un proyecto de ley para quitarle tres ceros al peso colombiano, y eso genera varias preguntas. ¿Qué impacto tendría la decisión? ¿Qué se quiere lograr? ¿Es buena idea? En principio, quitarle tres ceros al peso colombiano no haría ninguna diferencia. Es poco más o menos lo que ya estamos haciendo cuando decimos que algo vale tres lucas en lugar de tres mil pesos. Si algo valía mil trescientos ahora vale uno treinta y listo, fin del enredo. Argentina, México y Brasil ya pasaron por esto. El problema es que, si bien la vida cotidiana seguiría igual, el cambio sí sería bastante costoso. El gerente del Banco de la República habló de cuatrocientos mil millones de pesos, una cifra considerable, pero ahí solo estamos hablando de la plata que se gastaría el Estado reemplazando las monedas y educando a la gente. Hay otro costo gigantesco para la sociedad y es que básicamente nos toca cambiar todas las tablas de Excel del país, por así decirlo. Todos los que llevan algún tipo de cuentas, ya sean bancos, empresas o individuos, van a tener que pasar por el tedioso proceso de cambiar los datos. Y eso, a escala de una sociedad, cuesta tiempo y esfuerzo. O sea, dinero mucho. Entonces, si la idea es que todo siga igual, ¿cuál es la gracia de hacer algo tan costoso? Ah, pues aquí es que se pone interesante el cuento. Por un lado, es una estrategia para quitarle valor al dinero mal habido y encaletado. Directa o indirectamente, todos tendremos que cambiar nuestro dinero viejo por dinero nuevo. Y en la mayoría de los casos los bancos se encargan. Pero, si usted es un mafioso con muchos billetes escondidos debajo del colchón, le va a tocar gastarse esa plata rápido o la va a perder. Y como no es fácil comprar un apartamento en efectivo sin que nadie pregunte, es posible que usted, como mafioso, no pueda lavar toda esa plata antes de que se termine el plazo. Entonces, he ahí una razón. Al quitar los tres ceros se está poniendo presión a los negocios ilegales. Ahora, ¿cuánta plata ilegal existe? Sobre todo en pesos y no en dólares. Pues, vaya uno a saber, es plata encaletada. Pero es interesante preguntarse si esa cifra es lo suficientemente grande como para justificar que nos gastemos cientos de miles de millones de pesos. Pero es que la historia no termina ahí. El otro argumento es que al quitar los tres ceros le estaríamos haciendo la vida un poco más fácil a las personas. Es más fácil hacer cuentas con números pequeños y, por la misma razón, los extranjeros se podrían sentir más cómodos usando nuestra moneda. Lo curioso es que, de primerazo, esta razón parece ridícula. ¿A lo bien nos vamos a gastar una fortuna porque nos da pereza escribir tres ceros? Pero, pues, sí. Las apariencias son importantes. Reconozcamos por un momento que no somos seres del todo racionales. Y, con eso en mente, imagine que usted es un europeo cambiando euros por pesos colombianos. ¿Cómo se sentiría al escuchar que 500 euros equivalen a 1.715.881 pesos colombianos? ¿No le parece que está a punto de entrar a un roto? ¿Que todos esos ceros son una muestra más bien clara de subdesarrollo? Y suena feo decirlo así, claro, pero el punto es que los países también tienen que hacer marketing. Quitar los tres ceros es como diseñar un menú más bonito para el restaurante. Se supone que eso no importa, que lo realmente importante es la comida, pero todos sabemos que un menú feo es una mala señal y, desde la perspectiva del dueño, vale la pena esmerarse por diseñar uno bonito y fácil de navegar, aunque eso cueste plata. Entonces, ¿qué opinan? ¿Deberíamos gastarnos todo ese billete para hacer un cambio cosmético? Pues no les vamos a decir que sí o que no, porque no tenemos ni idea de cómo se ponen todas esas cifras en la balanza, pero cuando menos es interesante pensar que los países tienen responsabilidades cosméticas. Magic Markers es una empresa que realiza videos explicativos, también por encargo. Si están interesados en que nos ayudemos a explicar algo con un video como este, pues búsquenos en nuestra página web, magicmarkers.tv. Ahora, si nos quieren apoyar, no necesariamente contratándonos, se vale darle like a este video, compartirlo, suscribirse al canal y, sobre todo, estamos muy agradecidos con la gente que nos apoya en Patreon. A ellos, muchísimas gracias. Y al que se quiera unir a esa lista, pues, bienvenido. patreon.com slash magicmarkers.